Quizás lo más destacable de esta película fue Angelina Jolie Cinefilos como están, espero que se la estén pasando de lo mejor Yo aquí muy feliz, muy contento de tenerlos en un nuevo video acá en el canal Antes de comenzar el video quiero decirles que si escuchan música de fondo Que espero que no se escuche Es mi vecino que está poniendo bastante música triste Y a estas alturas creo que hasta yo ya empiezo a extrañar a su ex Esta es la secuela de la película de 2014 Maléfica Si hace ya 5 años que salió esta película que fue super olvidable Y que realmente no se porque le hicieron una secuela Ah no ya me acordé era por el dinero Después de que la princesa Aurora interpretada por Elle Fanning Aceptara la propuesta de matrimonio del príncipe Felipe Pero al parecer esto a Maléfica no le gusta del todo Así que tratará de evitarlo Y esto hará que los vínculos amistosos entre ella y su sobrina Aurora Se vean afectados Así que acompáñame a ver si esta película es buena Que no lo es O es mala Que si lo es Primero que nada creo que la mayor desventaja que tiene esta película Es que no tiene nada que contar Así que no tiene ningún sentido Y esto en gran medida es porque es la secuela de una película que fue mala Y pues esta nadie lo pidió Y obviamente no se necesitaba Esta cinta es totalmente innecesaria Y se hace solo con las ganas de ganar dinero Y partiendo de eso creo que la mayoría de los personajes Si no es que casi todos No tienen un sentido No tienen un desarrollo No hacen nada bien Solo están por estar Yo si al caso salvaría a Angelina Jolie en el papel de Maléfica Porque lo hace perfecto Angelina Jolie lo hace perfecto en el papel de Maléfica Y es que hasta cierto punto creo que la película llega a sufrir Cuando ella no está en escena Porque no tienen nada que contar No tienen nada que hacer Así que si Para mi lo único bueno que tuvo esta película Fue Angelina Jolie en ese papel Ah y el vestuario que también está bastante bien hecho Ah y la atmósfera también También está bastante bien hecha Y es que hasta cierto punto Te llegas a sentir dentro de la película Y empiezas a sentirte dentro de un cuento de hadas Bueno de princesas Si todo este desarrollo digital que últimamente ha tenido el cine Realmente que favorece a las producciones Si está muy bien Está muy padre los efectos especiales En especial en las escenas de acción Que apenas voy a eso Saliéndonos de eso Realmente es que la película es una completa cinta genérica Cae en lugares que ya hemos visto antes No hay nada nuevo No hay nada que contar No hay nada que trascienda Por momento las escenas de acción Te recuerdan a Marvel También por momento las escenas En las que planean la estrategia para la guerra Te recuerdan muy curiosamente A Juego de Tronos No en serio Realmente es como una copia casi exacta De lo que hicieron en Juego de Tronos En Game of Thrones Y los personajes también Super básicos No hay ninguno que trascienda Ya hice la excepción Fue Angelina Jolie Pero de ahí en fuera no hay nadie En serio no hay nadie que esté haciendo algo diferente El mayor ejemplo de esto creo que es el Príncipe Felipe Que si en la película animada Bailaba y cantaba Pero aquí lo hacen de una forma tan simple Tan genérica Que se termina viendo feo Termina quedando como un completo puñetas Perdóname la palabra Ahora bien que también ya dije esto Esta película básicamente está hecha para ganar dinero Eso no está mal del todo Siempre y cuando des un trabajo medianamente decente Toma todo mi dinero Pues aquí no hay una buena creación de historia No hay una buena creación de personajes Tampoco hay un muy buen desarrollo de los personajes Como ya lo dije Y tratan de compensar esto con escenas de acción Solo para entretenerte Que al final creo que esa es la mayor misión de esta película Que no terminan haciendo bien Y ojo que no está mal No está mal hacer películas Solo para entretenerte Pero háganlas bien Hagan un producto decente Que te den ganas de ir a verlo Porque neta no mames Ya dije que me gustante Angelina Jolie en el papel de Maléfica Pero el personaje de Maléfica Siento que lo desperdiciaron en toda manera Porque se supone que Maléfica es mala por naturaleza Es mala porque le gusta hacer el mal Porque le gusta ver a las personas sufrir Aquí no Aquí es mala por las circunstancias Porque la quieren empatizar con la audiencia Que la veamos que sufre Y tengamos piedad de ella Solo para identificarnos con la villana Que aquí lo hacen mal Maléfica ya estaba bien siendo mala Porque si creo que no necesitaba un motivo Y la cagaron tratando de darle uno Tratando de hacer un personaje complejo Que al final termina siendo igual genérico Y sigo con el tema diciendo Que Disney solo está haciendo remakes live action De sus clásicos animados Y no está haciendo algo nuevo Es más ni siquiera se está esforzando En hacer productos decentes En conclusión Este es el vivo retrato de una película Que solo está hecho con el afán de ganar dinero No aporta nada nuevo No da nada trascendente Como una trama por demás Cliche que no nos lleva a ningún lugar Si yo tuviera que darle una calificación Esta película sería un 2.3 Pero recordar que esto solo es mi opinión Y yo sé que tú tienes una completamente diferente Y yo la respeto ¿Qué te parece si me la dejas saber acá abajo En la caja de comentarios? Dime ¿Qué te pareció la cinta? ¿Te desagradó tanto como a mí? Nada más recordarte que te dejes un like Compartas el video Y te suscribas a este canal Para que la familia de Cinefilo Siga creciendo De mi parte ha sido todo Yo soy Cinefilo Y sí Nos estaremos viendo en un próximo video Bye